A propiciar un uso racional del agua en aras de preservar este preciado recurso, instó Javier Toledo Tapanes, vicepresidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Yo creo que es muy importante que los organismos entiendan la importancia que tiene el uso productivo del agua, es decir, que cada metro público que se ponga se convierta en la producción que debe tenerse a partir de ese rendimiento. Según se conoció durante el análisis de la gestión de trabajo del sistema hidráulico en la provincia de Granma, correspondiente al 2019, en este territorio se ejecutan acciones para mejorar la calidad del agua, reducir las pérdidas del vital recurso y mitigar el impacto de la sequía. Sobresalen labores en los municipios de Bayamo, Guisa y Manzanillo, lugares donde se continúan este año inversiones en sistemas de acueductos y alcantarillados. En el encuentro también se analizaron las principales deficiencias detectadas en el periodo, entre ellas la falta de agilidad en el proceso de conciliación y emisión de respuestas a los planteamientos de la población. En tal sentido, Toledo Tapanes insistió en que se debe brindar información rápida y oportuna a la ciudadanía sobre el servicio de agua, pues, según expresó, la solución de cualquier problema vinculado con este recurso, vital para la vida humana y garantía en el resto de las actividades del país, constituye una prioridad para el Estado y gobierno cubanos. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.